... Estamos de vuelta en una nueva jornada de lucha, ya 48, 49 días casi manifestándonos en las calles, pidiendo un aumento de emergencia para los trabajadores, de 40.000 pesos para todos los estatales, de todos los sectores de salud, desarrollo social, IPB Deporte, Administración Central, lo que involucra a todas las reparticiones públicas, Rafael y Megras Mendoza, docentes, heladores, incluso Fuerza de Seguridad, porque la verdad los salarios de los estatales han quedado por debajo de la canasta básica que está en el orden de los 104.000 pesos, y bueno, estamos pidiendo un aumento de emergencia de 40.000 pesos, a lo cual el gobernador Rodolfo Suárez ha soñado sordos. Hemos estado cortando ruta en toda la provincia y bueno, nos han llamado para el día lunes, realmente no tenemos esperanza, porque van a formalizar el acuerdo de la vergüenza, digamos, que no va a ser aceptado, yo se los voy anticipando, porque ya lo manifestaron el otro día en Casa de Gobierno, donde lamentablemente tuvimos que recorrer a los viejos tiempos de quemar cubierta y hacer piquetes en la Casa de Gobierno, la casa de todo el pueblo. El gobierno manifestó expresamente que sí tiene la plata para dar los aumentos, pero no lo va a hacer bajo ninguna circunstancia. Dijeron los paritarios, miembros del gobierno, que iban a permitir que los trabajadores estén por arriba de la canasta básica. Hay una decisión política tomada ya. El lunes van a hacer este mismo ofrecimiento. Años atrás firmamos la cláusula de gatillo, que Cornejo la sacó. Cornejo y Suárez, antes de entrar, ya venía con el discurso de que le iba a sacar. Eso nos permitía estar por arriba de la inflación un par de puntos, nada más. La política del gobierno de Raúl Fosuárez es tener a los trabajadores de esclavo al menor costo, diciendo que no van a permitir que los trabajadores estén por arriba de la canasta básica y del índice de pobreza. A la hora de votar, recordémosle a la gente qué es lo que tiene que votar, ¿no? Porque es lamentable lo que está pasando acá con los trabajadores. Creo que la imagen del gobierno, después de este conflicto, ha caído bastante, que él está de paso, está cuatro años. Los trabajadores somos los que hacemos el Estado y estamos siempre. Por eso vamos a estar manifestándonos hasta que consigamos lo que estamos pediendo. Esto de gobernar por decreto, la verdad, no es una democracia. Necesitamos un aumento de emergencia, Rodolfo Suárez. El sueldo es una vergüenza. Mientras ustedes cobran arriba del millón de pesos, hablo del tribunal de cuentas, hablo del acuerdo que hizo usted con los anestesistas, grupo privilegiado. Bueno, cuando pasan estas inequidades, el pueblo realmente reacciona y se manifiesta. Lo llamo a la reflexión, Rodolfo Suárez. Gobierno para los trabajadores, no para los grupos de privilegio. ¡Gracias!